Presidente del Senado celebra que las víctimas tengan representación en la mesa de La Habana. Gobierno estudia quién podría ser el vocero. Este proceso no tiene futuro si las FARC no reconocen a sus víctimas. Las víctimas en Colombia dicen que no debe haber impunidad y celebran ser tenidos en cuenta en proceso de paz. Que tengan conocimiento de la historia del conflicto. Comisión del Senado constató en Norte de Santander la problemática del catatumbo. El gobierno tiene que llevar propuestas. Con un solo grado de alcohol, conductores serían detenidos según proyecto de ley del Senador Luis Fernando Velasco. Persona que vaya manejando en estado de debilidad sabe que se va 72 horas detenido. ¿A dónde? Como en las épocas viejas. Por culpa de un taxista borracho, esta joven quedó en silla de ruedas. Hoy pide que se aplique en penas más severas. El tema de la cárcel debe ser algo mayor. Por primera vez, Cúcuta y su área metropolitana tendrán agua a las 24 horas del día. Ni los senadores se salvan de esa problemática. De donde yo vivo, llega el agua cada 8 días. Reforma al Código Minero y Ley de Valdíos, prioridad de la Comisión Quinta. Va a ser una norma muy, muy importante para ayudar a superar este conflicto. Reclusas del Buen Pastor estuvieron en el Congreso. Presentaron propuestas para apoyar a las mujeres privadas de la libertad. Que haya, por ejemplo, un ginecólogo en cada centro de reclusión. Tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. ¿Quién para contar? Espere. La acompañante especial del senador Valera en homenaje en Valledupar y la condecoración al ballet de Sonia Osorio. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, reveló que en los próximos días se conocerán las propuestas de las víctimas que serán llevadas a Cuba por una comisión que definirá el Gobierno Nacional. El senador Juan Fernando Cristo dijo que tras la recolección de las propuestas hechas en todo el país por las víctimas, una comisión de estas viajará a La Habana para entregar a las FARC sus ponencias. Ese informe se va a presentar oficialmente aquí en el Congreso de Colombia el 16 de agosto. Esperamos que después de esa fecha una delegación de víctimas vaya a La Habana y las FARC le pongan la cara a las víctimas. A su turno, el ministro del Interior dijo que no se ha definido quién será el vocero de las víctimas, pero que en todo caso no puede haber paz sin que éstas sean reconocidas. Que cuando uno discute ese límite entre la justicia y la paz, lo que determina si la balanza se inclina hacia la justicia o hacia la paz son los derechos de las víctimas. Para los senadores la propuesta a las víctimas, a sus victimarios debe ser exigirles perdón y conocer toda la verdad. Este proceso no tiene futuro si las FARC no reconocen a sus víctimas, si las FARC no piden perdón a sus víctimas, si las FARC no contribuyen al clima de reparación. El perdón y que ellos reconozcan, le pidan perdón al país y que reparen. Gobierno y senadores dijeron que la verdad es fundamental porque la verdad lleva al perdón y a la reconciliación. NS Noticias recogió algunas de las propuestas hechas por las víctimas en diversas regiones del país. La conformación de esta comisión de víctimas debe ser paritaria entre hombres y mujeres. Se propone delegar a personas reconocidas de las diferentes regiones y territorios que tengan conocimiento de la historia del conflicto. Que la reparación económica de las víctimas sea efectiva y rápida, priorizando a las madres cabeza de hogar. No solamente son los grupos armados ilegales. Por lo tanto, el Estado debe incluirse en el proceso de verdad, justicia y reparación. Que el resultado de todo el proceso con los grupos armados sea someterse a la justicia con penas alternativas, sea en servicios sociales, obras sociales y reparaciones para que se siente un precedente de que no habrá impunidad. Garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas, especialmente el derecho al trabajo, el acceso a la tierra, a la salud, la educación y a la vida en condiciones de dignidad. Campesinos del Catatumbo acordaron ante una comisión de garantes de alto nivel en la que se encuentra el presidente del Congreso levantar los bloqueos viales y dar paz a un diálogo social con el gobierno. Tras 53 días de paro, los campesinos del Catatumbo decidieron poner fin al bloqueo vial, pero pidieron al gobierno comprensión con la protesta social. Pongámonos esas botas, esa machetilla, pongámonos ese sombrero, sudemos, ensuciémonos las manos, no de sangre, de tierra. Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón celebró el anuncio y dijo que el gobierno está en plena disposición de abrir la puerta al diálogo. Yo soy un hombre de diálogo, lo que ha dicho Juan Manuel Santos. Yo no soy un hombre de confrontación, yo soy un hombre, entre todo, en favor del diálogo. En el Catatumbo convergen diversos fenómenos como el narcotráfico, grupos armados ilegales, pobreza, olvido estatal, flagelos, todos que hay que exterminar, según el presidente del Senado. Aprovechemos todos para construir entre todos un Catatumbo libre de todas estas plagas y un Catatumbo que pueda tener capacidad de crecer, de darle oportunidades a sus campesinos. También se anunció por parte de la Fiscalía que los manifestantes que participaron en el bloqueo de vías no serán judicializados. Deben tener la certeza de que la Fiscalía General de la Nación no va a criminalizar la protesta social. Una vez alzado del bloqueo de vías, gobierno y campesinos se sentarán a tejer una agenda de cinco puntos entre los que se destaca en la zona de reserva campesina, vías y mejores condiciones de salud y educación. Precisamente en los últimos días, una comisión del Congreso visitó la zona en compañía del presidente de la República para conocer de primera mano la situación del Catatumbo. Los senadores de la bancada norte santandereana destacaron la importancia de esta visita. Que el gobierno nacional tiene todo el interés de resolver esta problemática. Que muy posiblemente en esta visita el presidente vaya al Catatumbo, vaya a Tibú y que desde luego el gobierno tiene que llevar propuestas. Entre tanto, al Senado llegaron dirigentes políticos del Catatumbo para exponer su problemática. Los campesinos del Catatumbo necesitan no solo las vías, sino también necesitan proyectos productivos que le garanticen a ellos que cuando vaya la erradicación tengan una alternativa de sustento. La comunidad tibuyana, más de 30.000, 40.000 habitantes que hay en este momento, pues siguen confinados. Seguimos, seguimos con los problemas de desabastecimiento, seguimos con los problemas de, digamos, prácticamente la violación de todos los derechos fundamentales. El Senado busca ponerle freno de mano a los conductores borrachos que siguen causando muerte a gente inocente. Quienes sean sorprendidos, así sea en estado uno de alcoholemia, podrían perder hasta su carro y de paso su libertad. A Nubia Pinzón le cambió la vida el 27 de marzo del 2011 cuando casi muere por cuenta de un taxista borracho que la atropelló cuando ella salía de trabajar. Me cambió la vida 100%, yo en ese momento me encontraba trabajando, me encontraba terminando mi carrera, me encontraba estrenando apartamento que es un sexto piso donde no tenía ascensor, todo le cambia a uno. A Nubia está en silla de ruedas y el taxista a punto de quedar en libertad, por eso exige que haya sanciones más severas. Quitarles el pase, como quitarles la labor que ellos desempeñan de por vida, sobre todo en el caso de los conductores públicos. Para evitar que más casos como estos se presenten, el senador Luis Fernando Velasco lanzó esta propuesta. Persona que vaya manejando en estado de ebriedad sabe que se va 72 horas detenido, ¿a dónde? Como en las épocas viejas, los municipios que no tengan permanente municipal, pues que adecúen la plaza de toros o algún lugar y metan allá a la gente. Los conductores borrachos también podrían perder su carro y de paso su libertad. Si un señor viene manejando un BM que vale 100 millones de pesos, pues que la multa sea 50 millones, porque si tuvo para comprar un BM de 100 millones, tiene para pagar una multa de 50 millones. Y si es una persona humilde que va manejando un Renault 4 viejo de 2 millones, pues va a pagar un millón. El proyecto será radicado en los próximos días. Alcaldes de Antioquia estuvieron en el Senado para dar a conocer su preocupación frente a las concesiones mineras que el gobierno aprobó en sus regiones. La senadora Liliana Rendón atendió sus inquietudes. Son aproximadamente 23 municipios, entre los cuales se encuentra Jericó, Fredonia, El Jardín y Támesis, que es uno de los más afectados. Nosotros pensamos que no en cualquier parte se puede hacer minería. Nuestra posición no es contra la minería, sino que no sea en nuestros municipios. Estos municipios del suroeste antioqueño exigen atención urgente, porque debido a las explotaciones mineras, están viendo amenazado su patrimonio natural, como las fuentes hídricas y las especies de la región. Que el gobierno nacional se responsabilice, porque está pasando que en muchos municipios están responsabilizando a los alcaldes de lo que está pasando con la minería en algunos de ellos, y esto no es justo. Para los antioqueños esto es un atropello que va a terminar acabando con la biodiversidad de su suelo. Si van a ir a nuestros municipios a hacer exploración y explotación minera, ¿cómo van a hacer para que ellos nos respeten nuestro suelo, para que respeten nuestra agua y nuestros sitios de vida? La senadora Liliana Rendón afirma que es urgente la reforma al Código Minero y que se respeten los esquemas de ordenamiento territorial. Esto es un tema del presidente Santos del gobierno nacional, que es el que en últimas tiene que dar la cara. Hay preocupación en 10 municipios de Cundinamarca por el inminente trazado del megaproyecto energético Nueva Esperanza, que conectará al oriente del departamento con Soacha. ¡Nos proyecto Nueva Esperanza! Centenares de campesinos de 10 municipios de Cundinamarca marcharon hasta el Ministerio del Medio Ambiente para exigir que no se otorgue licencia ambiental al proyecto energético de EPM. Estamos protestando porque hay un proyecto de instalar redes de alta tensión por toda la zona más habitada, rica y fructífera del oriente de Cundinamarca. Argumentan los campesinos que las redes de alta tensión le generará problemas de salud y un enorme daño ambiental. Tanto los yacimientos del agua como los pastos, los cultivos. También dicen que el proyecto de EPM los está desplazando. Entonces quieren pasar por encima de los derechos del campesino y eso no se puede. Nos dicen que ni siquiera podemos tener una porqueriza, una marranera debajo. El senador Milton Rodríguez le pidió a la ANLA que antes de otorgar la licencia ambiental realice una consulta previa con las comunidades afectadas. Yo hago un llamado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a que verifique rigurosamente si se han cumplido estos procedimientos. En esta legislatura la Comisión Quinta del Senado centrará sus debates en la reforma al Código Minero y la Ley de Terrenos Baldíos. Debido a la grave situación que se está presentando con la locomotora mineroenergética del país, la Comisión Quinta iniciará sesiones con el debate de reforma al Código Minero. Van a venir disposiciones encaminadas a regular toda la actividad que hoy está generando tensiones con las comunidades, que hoy sentimos de alguna manera que no cumple plenamente con el tema ambiental. Otro tema que se debatirá será la Ley de Terrenos Baldíos, la cual está afectando fuertemente al sector agrícola. Es un tema que está sobre la mesa, acaba de costarle la cabeza al embajador en Washington y se ha planteado un tema de acumulación de tierras, de acceso ilegítimo, ilegal aparentemente. Lo que queremos es que haya unas reglas claras. De igual manera la Comisión Quinta continuará con el estudio de otros temas de la agenda como la Ley de Desarrollo Rural y la reforma a las CAR. Las reclusas del Buen Pastor presentaron ante el Congreso su propuesta para defender los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Las internas del Buen Pastor socializaron en el Congreso de la República su propuesta de política penitenciaria de acuerdo con las necesidades de la mujer. Que haya, por ejemplo, un ginecólogo en cada centro de reclusión, que haya jornadas masivas y constantes de cuidado especial para las mujeres, que en el tema de las mujeres lactantes se tengan pabellones especiales, porque no todas las reclusiones lo tienen en el país. Esta iniciativa fue apoyada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien afirmó que cuando se diseñó esta política se pensó en hombres y no en mujeres. Que en la discusión del nuevo Código Penitenciario y Carcenario puedan crear inmersas normas que de una u otra forma dignifiquen la vida de la mujer privada de la libertad. Recordemos que las leyes en Colombia fueron creadas para los hombres y nunca se pensó para las mujeres. Se espera que el articulado elaborado por este observatorio sea incluido en el Código Penitenciario y Carcelario. Cúcuta y su área metropolitana por fin tendrán agua a las 24 horas del día, gracias al apoyo del gobierno y de Ecopetrol que financiaron el proyecto y del incondicional acompañamiento de la bancada norte santandereana. Más de un millón y medio de personas se beneficiarán con el acueducto metropolitano de Cúcuta. Que le va a dar agua a Cúcuta con una nueva fuente de agua como es el río Zulia y asimismo a Villa del Rosario y al municipio de Los Patios que hoy no le llega el agua todos los días. Los más felices con este megaproyecto son los habitantes de Villa del Rosario quienes en la actualidad padecen las inclemencias del servicio de agua. Actualmente el servicio de agua es muy pésimo cada 8 días, cada 15 días, cada 20 días y sobre todo las urbanizaciones de nuestro municipio que no tienen agua potable. Y es que el mal servicio de agua en Cúcuta lo ha padecido todo el mundo, por eso desde el Senado celebraron este anuncio. Ya no será tragedia que le llegue agua cada 15 días, vamos a tener el agua a las 24 horas y de esa manera poder desarrollar el área metropolitana, pero el agua no es permanente, donde yo vivo llega el agua cada 8 días. El proyecto tiene un costo de 326 mil millones de pesos y estará listo en año y medio. Con el fin de que el personal del Servicio Diplomático Colombiano sea más competente, la senadora Alexandra Moreno propuso que el nombramiento de cónsules y embajadores pase primero por el Congreso. La iniciativa de la senadora Alexandra Moreno nació a raíz de la serie de incidentes ocurridos con algunos miembros del Servicio Exterior. En vista de tantos cuestionamientos que han sufrido los últimos embajadores de estos dos gobiernos, consideramos que es importante incluir dentro de la reforma de la Ley Quinta del Congreso de la República algo como lo que hacen en otros congresos. Lo que se pretende es encontrar las personas idóneas y competentes para ejercer estos cargos. Tener la claridad de que es una persona transparente, que no tiene ningún tipo de antecedentes y que después no tengamos sorpresas desagradables. Esta propuesta se materializaría a través de la Ley Quinta y la Comisión Segunda sería la encargada de evaluar sus hojas de vida, antecedentes y competencias respectivamente. Barranquilla no aguanta más extorsión, boleteo y hurto callejero. El Senado exige al gobierno medidas urgentes. Los barranquilleros no aguantan más. La seguridad ha llegado al punto límite y están pidiendo del Congreso, de las autoridades, medidas urgentes para acabar con este flagelo que azota a la ciudad. La microextorsión, el fleteo, el hurto callejero y el microtráfico tienen en jaque a las autoridades. Política mismo están matando por todas partes. Política mismo hay muchos grupos delincuenciales. Política mismo todo el mundo es Iqueparaco. Estamos a merced de todos los gamines, de todos los atracadores, de todos los extorsionistas. La inseguridad está, para mi concepto, en los jueces. La tecnología aparece como una alternativa para combatir la delincuencia organizada. La vigilancia electrónica es fundamental, donde podemos tener el control de vehículos, de personas, de todo el movimiento que está sucediendo a nivel externo a través de un monitoreo y que también va a servir para las pruebas que se requieran en cualquier momento. El senador, Roberto Jarlein, anuncia más acciones legislativas. Yo aplaudo con todo lo que pueda la decisión del Parlamento de fortalecer financiera y económicamente a la policía. Y continúan los problemas con el tren del insomnio en Bosconia, en el departamento del Cesar. Los habitantes de la región ya no saben qué hacer porque los efectos del ruido los tienen con problemas de salud. Este es el tren del insomnio, el tren que no nos deja en paz. En el día produce un ruido espantoso, en la noche no puede uno conciliar el sueño. Ha destruido la mayoría de las casas que se encuentran en este barrio. La situación es muy delicada para la salud auditiva de la comunidad. El ruido del tren que pasa cada 30 minutos los tiene desesperados. Es espantoso, ya nosotros estamos desesperados por esto. Aquí encontramos los decibeles más altos. Son más de 5.000 familias afectadas por este ruido estruendoso. Sus viviendas se están deteriorando y por eso piden solución inmediata. La construcción de la segunda línea férrea por la vía rural del municipio y el levantamiento de la ya existente. El senador Félix Valera exige atención del gobierno. Ya son 7.522 casos de habitantes enfermos por infecciones respiratorias y pérdida de la audición. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta qué espera de esta legislatura fueron las siguientes. Arroba Roxana MBL, un marco legal para la protección animal. Arroba Jaime Aldana, yo espero la ley que castigue con cárcel y sin pase de por Vidal que cojan manejando borracho. Arroba Diego Balbuena 94, un marco legal que repare a las víctimas y no deje a la deriva a los victimarios. Los invitamos a participar en el sondeo semanal ¿Qué opina de que las víctimas se sienten en la mesa de negociaciones de paz? Esperamos sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Velasco Luis F. Propuse a presidente. Arroba Senado Gov Co. La creación de una comisión para diseñar una propuesta concertada para enfrentar conductores borrachos. Arroba J.R. Robledo, otro ataque solapado contra el polo. El polo no pasará el umbral en las elecciones de 2014. Una manera de agredirlo porque sí pasa el umbral. Arroba José David Name, mi apoyo total al proyecto de ley que busca imponer sanciones severas contra los conductores que manejen en estado de embriaguez. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. El Senado participó en un foro de paz organizado por la revista Semana y la Fiscalía General de la Nación. El presidente de la corporación dijo que después de haber escuchado a miles de víctimas en las mesas de paz del Congreso, estas están dispuestas a perdonar si se dice toda la verdad. Las víctimas parecen más dispuestas al perdón y a la reconciliación que muchos dirigentes políticos que pretenden apropiarse de las víctimas. Las víctimas en su inmensa mayoría hoy les interesa más el reconocimiento, la verdad, la solicitud de perdón, que 50 años de cárcel para los victimarios. El nuevo vocero del Partido Liberal en el Senado, Rodrigo Villalba, celebró la decisión del gobierno de ejecutar la doble calzada Neiva Pitalito en el Huila. El tránsito por el Huila no es del Huila solo, se involucran varios departamentos como es Tolima, Huila, Cauca, Putumayo y Caquetá. El Consejo de Valledupar exaltó la elección del segundo vicepresidente del Senado, quien estuvo acompañado por su mamá en este evento en la capital del Cesar. Son manifestaciones del creador, ¿no? Ante las bondades que él tiene y se las ha regalado a mi hijo. El Senado sigue a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de la cuenta arroba noticierosenado y participaron en el sondeo semanal. Ahora nos unificamos, estamos en arroba senadogopco. Los invitamos a seguirnos con el hashtag YoSoyNSNoticias. Se inició la agenda cultural de esta nueva legislatura con la presentación del ballet de Sonia Osorio, que recibió un homenaje especial. Soy Asusana Lievano. La próxima semana más temas para contar. Viene hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!